1, 2, 3 Por la patrulla naranja, la recluta Ari Alvarado Y por la patrulla azul, Gibbons Se acercan hacia los hermanos Kili ¿Quiénes le pasan el primer sobre? Y Mario Larraín, por la patrulla azul Chadud encuentra el primer explosivo Y debe volver de inmediato al punto de partida Leve ventaja del equipo naranjo Larraín aún no encuentra el primer artefacto explosivo Parte el segundo patinador naranja Que es Larraín Kenica a recibir el sobre de Chili Francisco Larraín Mario encuentra el explosivo y comienza su regreso Para darle el pase a Franchini Amaral por la patrulla azul Toma El rastro de recluta a Chadud inicia su segunda partida ¿Qué pasa? Con la pista debe buscar el explosivo rápidamente Esta pista corresponde a un artefacto explosivo Ubicado en una de las torres de este circo Ahí va Chadud Cada recluta debe engancharse en un cable de seguridad Chadud encuentra el segundo artefacto explosivo Mario Larraín va por el segundo Que está en una torre Alvarado va por la tercera carta que le entregará Chili Francisco Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Sin dificultades Alvarado recoge el sobre Mientras Kibbenz Cuidado Cae la primera parte de su trayecto Lento me lo seguro Kibbenz Se cae El recluta a Chadud Está buscando en este momento Otro artefacto explosivo Y no puede estar rápidamente Debe dejarlo en el tambor Y volver al punto de partida Larraín Mario abre su sobre para buscar las instrucciones Y encontrar otro artefacto explosivo Larraín Genita Otro de las patinadoras va a buscar otro sobre Es el cuarto que entrega Francisco Chilin Genita logra recuperar el sobre Que entregará a Chadud Un atento Chadud Que espera encontrar Otro artefacto explosivo Amaral recoge el sobre de manos de Pablo Chilin Y vuelve al punto de partida Para entregárselo a Larraín Mario Es el cuarto El recluta Larraín Mario Va a buscar en estos momentos Otro de los artefactos explosivos Escondido Y el gran suco Chalud sube nuevamente Por una de las torres del circo Para buscar uno de los explosivos Lo mismo está a punto de hacer la raíz Las patrullas están prácticamente empatadas Lentas para esconder antes Vamos Vamos Chalud deja el cuarto artefacto explosivo Sobre el tambor Y está a punto de darle el pase a Angie Alvarado Ella debe ir a buscar rápidamente un nuevo sobre Ahí va Alvarado Larraín El recluta bombero ya recuperó la cuarta bomba Alvarado Se apura Para entregar nuevamente un sobre a Chalud Por los azules Gibbons Toma el quinto sobre Con gran dificultad Se desliza Sobre la pista de hielo Y ahí va Larraín Otra vez Chalud con una muy leve ventaja Vemos a un Mario Larraín Más agotado que los primeros minutos de la competencia Mientras Chalud tiene dificultades Para encontrar el otro artefacto explosivo Pero no lo cuenta No deposita El tambor Y vuelve al punto de partida Chalud Larraín Mario retupe la otra de las bombas Que debe dejar sobre su tambor Y volver al punto de partida Genita Lara ya tiene permiso para salir a buscar Sobre la pista de hielo Otro sobre Que le entrega Francisco Chilling Sin problemas esta vez Genita Es el sexto El último Y Franchini Amaral ¡Corre, corre, corre! ¡Cantieta! ¡Por el último, sobre! ¡Y sexto! ¡Vamos! ¡Que el último la dice ¡Y 500! ¡Y de la base! ¡Sí!